Si tuviera otro amor, te lo diría, si otros labios me besaran, si otro hombre hubiera en mi vida, si tuviera otro querer, otras caricias, otra piel, que me hicieran enloquecer, te lo diría. Si tuviera otro amor, tú lo sabrías, no valdrían mis engaños, pues mentirte no podría, así que deja de temer, que si hubiera otro querer, que se fundiera con mi piel, te lo diría, y te diría. Te diría que sin él, tengo un enredo de palabras que me hacen enloquecer, vivo una noche sin estrellas que no tiene amanecer, vivo soñando en ese día que me encuentre junto a él. Te diría que sin su amor, soy un jardín en el invierno que le falta su color, soy una rosa encarcelada a la que no llega el sol, y que estoy enamorada, pero me falta su amor. Te diría sin hablar, que hasta en mi sueño veo sus manos que me quieren abrazar, y la ternura de sus labios que se inclina a mal besar, este cuerpo que tus ojos ya no quieren ni mirar. Te lo diría, te lo diría, te lo diría. Si tuviera otro amor, tú lo sabrías, no valdrían mis engaños, pues mentirte no podría, así que deja de temer, que si hubiera otro querer, que se fundiera con mi piel, te lo diría. Y te diría, te diría que sin él, tengo un enredo de palabras que me hacen enloquecer, vivo una noche sin estrellas que no tiene amanecer, vivo soñando en ese día que me encuentre junto a él. Te diría, te diría que sin su amor, soy un jardín en el invierno que le falta su color, soy una rosa encarcelada a la que no llega el sol, y que estoy enamorada, pero me falta su amor. Te diría sin hablar, que hasta en mi sueño veo sus manos que me quieren abrazar, y la ternura de sus labios que se inclinan al besar, este cuerpo que tus ojos ya no quieren ni mirar. Te lo diría, te lo diría. Te lo diría.